hola amigas amigos muchísimas gracias por vuestra compañía y sobre todo pues que estéis muy bien de salud que es mi deseo y lo primero que tengo que hacer también es pedir disculpas porque este va a ser un vídeo quizá de los más largos que he hecho hasta ahora pero es que se tocan tantas cosas que va va a ser imposible resumir nada o prácticamente nada por lo tanto creo que va a ser un vídeo prácticamente si no lo he calculado mal de más de tres cuartos de hora aunque intentaré que sea menos luego en la edición como es lógico lo primero veis como siempre empiezo en el linux min que tengo teóricamente de producción aquí lo hago todo aquí tengo todos los efectos de vídeo no vs o vs perfectamente digamos configurado aunque el croma ya podéis ver que me falla por algún sitio y qué pasa pues seguramente me voy a cargar este linux min había sopesado la posibilidad de pasarme a otra a otra distro pero ya digo de momento de momento los tiempos tan fatal como estoy llevando los tiempos no me aconsejan meterme en una distro porque voy a dilatar mucho tiempo para dejarla funcionando a mi gusto por lo tanto seguramente haré una reinstalación en limpio quiere decir que me cargaré todos los volúmenes sin dejar ningún residuo de este linux min y cargaré un linux min 21.3 eche en este caso como tiene el kernel ya más preparado para máquinas modernas como es el caso de esta quimera black pues a adelantar bastante faena con respecto a drivers incluidos en el núcleo y por qué lo digo porque tengo un problema con el audio y vais a ver por qué en informes del sistema informes de error aunque aquí me diga no se han detectado problemas hay un montón de informes de error y todos relacionados con paywire users bin paywire aquí debe haber algo en esta en esta ruta porque por esta ruta yo no me meto normalmente el paywire.com tengo entendido que ni siquiera está aquí en esta ruta el caso que pasa abro una sesión de ardor que aquí la tengo bueno hasta las trancas con todos mis mis plugins y funcionando a la perfección que pasa quería grabar no hace mucho ya recuperar un siguiendo el manual de ardor por lo tanto necesito capturar con obs bien no no pasan ni cuatro minutos o menos minuto arriba abajo da lo mismo ardor se queda como catatónico me sale un error que dice que se ha detenido el servicio jack de ardor ya sabemos que aquí jack no pinta nada tal como lo tenemos instalado en un sistema con paywire y a su vez de rebote obs pierde la interfaz de audio pero ojo es que solamente obs y cuando intentas meterte sin apagarlo sea tal cual para recuperarlo no detecta nada de sistema de audio que mete es por aquí para que me aparte un poquito así si me meto por el interior configuración de sonido pues resulta que esto sigue tal cual está aquí o sea no pierdo ni de salida ni de entrada nada está tal cual pero obs no ve absolutamente nada de eso tienes que apagarlo volverlo a poner en marcha y ardor lo puedes volver a arrancar sin apagar ni poner nada entrando otra vez en lo que sería en las preferencias de ardor entrar otra vez en la primera pantalla repetir lo que sería la pantalla de configuración de bienvenida y volver a decir conéctate con jack porque jack no se ha detenido en ningún momento realmente es ardor que se ha desconectado de jack pero qué pasa con esto que no hay manera de hacer un vídeo decente error que al cabo uno se acabó cinco minutos otro al cabo de diez es igual es aleatorio si puedo alargar un vídeo diez minutos aún puedo salvar algo pero cuando cada cuatro minutos tener que estar arrancando obs para hacer un triste capítulo de siguiendo el manual de árbol pues no merece la pena algo hay y por lo tanto esto va fuera y lo intentaré reinstalar de nuevo si veo que me sigue dando problemas espero ya digo que con el tiempo volver a recuperar más tiempo libre para mis hobbies para mis hobbies informáticos incluso empezaría a probar algún otro tipo de distro y cuando digo otro tipo de disco me refiero a una arx por ejemplo y pasarme ya a probar otro tipo de paquetería porque ya tocaría pero en fin ahora no es no es él no es el tema porque no toca ni puedo ni debo entonces veréis en el siguiente capítulo ahora cuando pasemos ya este prólogo que instalado de nuevo av linux en el pc de prueba y ha quedado todo aún mejor que antes y aparte lo que más me ha gustado es que os he podido grabar lo que ya os dejé caer en un vídeo entrar por sinaptic y a ver qué parte paquetes faltantes de paywire hay que marcar para instalar para dejar ya todo el sistema de audio perfecto y esta vez creo que lo he logrado pero repito y pidiendo disculpas a costa de un vídeo que creo que va a superar los tres cuartos de hora sopeso la posibilidad de que si todo va perfecto en ese av linux aquí en este quimera black convivir que convivirá en un av linux convivirán otra vez con un linux min 21.3 en espera del 22 a ver qué nos depara el destino en fin no me enrollo más pasamos ya al siguiente capítulo después de esta transición y a ver cómo nos ha quedado todo av linux que av linux también se queda qué tal bueno ya estamos aquí después del prólogo y de momento pues me voy a hacer visible aquí tengo un cubse view esto lo vamos a poner más pequeño hola qué tal ahora sí ya nos podemos ver las caras esto me lo voy a poner por aquí arriba y como veis sigo personalizando mi av linux mx edición como podéis ver aquí faltan bastantes más detalles pero por lo menos el doc que ya empiezo a controlarlo y voy a poner todo lo que sea de más pronto uso en este lateral no me convence que esté aquí ahí lleva su propia herramienta para cambiarlo de sitio pero tampoco nos interesa ponerlo en este lado dado que cada vez que abras este este lanzador de aquí pues lo vas a tapar el doc por lo tanto no lo voy a poner a la izquierda me gusta seguir manteniendo por defecto este panel inferior para todo lo que es la parte del sistema como estáis viendo aquí ahora voy a poner obs antes de que se me olvide aquí y quiero que veáis que estoy consumiendo de cpu solamente un 7% en números redondos eso sí a 30 frames tampoco me quita mucho el sueño estar a 30 o 60 aunque viene sabido y hay que admitir que trabajar a 60 frames por segundo te da un halo de más calidad dicho sea de paso pero porque enseguida os he querido mostrar este obs con este consumo pues es muy simple si nos vamos a ajustes y nos vamos a la salida en grabación estoy idénticamente igual que en el vídeo anterior en el ubuntu 24 04 bien que estoy por el codificador f fmp vapi h 2 64 con lo cual estoy por la gráfica aquí no me he matado mucho tocándolo estamos en la misma máquina en que teníamos puesto el ubuntu 24 04 y aquí se nos iba a casi un 50 por ciento de cpu con las mismas características con el mismo codificador etcétera etcétera aquí he hecho una instalación y por lo tanto como se me ocurra arrancar este ardor que es el 8.6 aquí ya veis que estoy manteniendo los dos el original y el que ya había por defecto que es este el 8.6 o sea que instalar ahora y que ha pasado pues que el script de instalación de este obs 8.6 que ahora sí que es el último pues no me ha detectado el otro ardor que está en el en el directorio o pt que es donde va a parar automáticamente cuando hacemos una instalación en este caso concreto de ardor aquí está o pt y aquí veis que este es el nuevo ardor guión 8.6.0 y aquí tengo un ardor guión 8 no sé si es porque este señor no ha detectado con su script correctamente en lo que se esperaba encontrar parece que aquí esté cambiado el caso que aquí cuando nos entre un ardor 8.7 este sí que será vilmente machacado y decía no voy a arrancarlo por una sencilla razón porque aún no está configurado está recién instalado y me va a secuestrar el audio porque me va a secuestrar el audio pues porque aún no he configurado lo que sería allí hay un sonido de teclado por software bastante desagradable esto lo vamos a recargar a ver si quiere vamos a irnos a estado esto lo vamos a hacer más más espaciado para lo que nos ocupa yo creo que por aquí va a estar bien ya no baja más no vamos a poner no instalado y fijaos yo sigo conservando por escrito a mano alzada lo tuve que hacer un día yo veo que por aquí tenemos una serie de cosas que no están instaladas y que aquí sí que me figuran que deberían estar instaladas aquí tengo unas comprobaciones y todo esto lo he ido comparando a me fue muy bien esta chuleta para arrancar ardor en ubuntu 24 04 y por lo tanto aquí que vemos si vamos a instalado pues si tenemos paywire las herramientas de mx para para paywire un paywire setup mx concretamente también esto está bastante personalizado paywire bin etcétera etcétera si lo ponemos en todo aquí tenemos una visión más de conjunto incluso podemos bajarla hacia abajo dejar todo el espacio y aquí podemos seguir un orden y es que paywire audio client libreríes hay que marcarlo para instalarlo hay que fijarse aquí abajo donde estoy moviendo yo ahora el ratón beige cuidado que no que este 0 pase a otro tipo de unidades y serán x paquetes rotos como sí que me ha pasado en debian porque si en un rato que tuve me en esta misma máquina volví a instalar dos debian primero el de genome y luego el de el de plasma y volvemos a las andadas cuando empecé a marcar por aquí me empezaba a dar paquetes rotos por ejemplo el vlc como vlc ya veremos que está instalado por aquí pues no vamos a marcar para instalar paywire media sesión todo esto ni tocarlo y tocarlo luego esto de kde tampoco nos interesa paywire setup mx esto ya está marcado el way plan punto doc que no se no se olvide marcar para instalar el paywire audio de momento yo aquí no lo tengo pero me deja un poco mosquera hay varios lip camera perfecto vamos a ver esto es kde nada lip cappi wire y bla 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 nada paywire jack perfecto vamos a tener compatibilidad con jack que ya sabemos que aquí no está instalado ninguna guía de jack libre 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 wire plan ver guión 0.4 de vamos a ver si lo tenemos aquí no tenemos nada de depós viene de development de desarrollo por lo tanto no vale la pena tener nada de desarrollo perfecto el cua v4 l2 el alza el pulse el library promencero 4.0 perfecto aquí hay un paywire doc que lo estoy buscando por aquí si tiene debería estar también marcado para instalar de momento cero paquetes rotos de kde nos vamos a olvidar aquí la gale wvp 04 no me suena no lo veo en mi chunetario particular paywire test tampoco no está marcado en mi chuneta los lispa y as effects estos son audio effects que ya veremos si lo instalamos más para adelante si nos interesa para nuevos vídeos el genome remote de stock aquí no tenemos ningún genome es escritorio en linemen el light by wire 0 3d nada la ipad bar en módulos este sí hay que marcarlo dado que estamos en un escritorio x 11 y el lipspa 0.2 de ahora vamos a ver si tenemos algo más por aquí que se nos está escapando pues ya se supone que lo tenemos todo instalado estoy buscando en las chuletas a ver que lo tenga todo esto le vamos a decir aplicar para ser instalado pues aquí tenemos todo el mogollón apple eso sí tendremos que hacer un reinicio del sistema como veis cero paquetes rotos sin ningún problema ahora aquí vamos a hacer lo siguiente y es buscar pulse audio entonces vamos a ver en instalado y todo esto me coincide perfectamente con la otro escrito que me hice pero es que vuelvo aquí veis y un escrito que es todo lo encontré en el av linux que es retocar el anterior a este vamos y estar exactamente las mismas de pulse audio todo lo que tiene que ver con pulse audio y ya por último y no molesto me voy a quedar aquí vamos a poner lo que sería a jack vamos a ver no instalado vamos a poner en instalado bien y todo esto veis que hay un wayne wine asio esto vamos a dar con parte compatibilidad a todo lo que venga de windows by wire jack esto ya lo hemos visto antes bien está todo como teníamos en los escritos que tengo aquí a mano por lo tanto ya nos vamos a olvidar de esto y nada vamos a hacer un reinicio y a ver cómo ha quedado el tema bueno acabo de reiniciar ya este av linux esto lo volvemos a poner por aquí y qué más podemos hacer pues por ejemplo ya que estamos cómo podemos ordenar esto pues esto es tan fácil como ponerse en cualquier icono mira le ha tocado al news score y le vamos a dar aquí a ivar y con que toquemos con el ratón por aquí se nos centra automáticamente y ya no dependemos que se nos corte todo y vayamos a parar al monitor de al lado y aquí vamos a decirle contenidos y aquí es todo lo que podéis ir agregando de alguna manera aquí a este doc veis aquí tenía el ardor antiguo que os repito no lo desinstalado y he marcado el ardor 8.6 que es el moderno ahora vamos a ver si me sigue secuestrando el audio después de haber añadido todos los paquetes faltantes de piwire a través de synaptic aquí vamos a ver si esto lo tenemos aquí tenemos algunos no tienen no tienen icono mira por ejemplo me gustaría añadir este reproductor multimedia vlc aquí al doc nada más tengo que marcarlo aquí añadir y ahora sí ahora aplicar y ya lo tenemos por ejemplo aquí tenemos ahora el orden y quiero que el gupce view esté al lado de obs estudio lo vamos subiendo lo vamos subiendo lo vamos subiendo y ahora gupce view y obs estudio mientras no utilice la propia propia cámara de obs que para según qué vídeos la voy a obviar y voy a trabajar con gupce view y aquí ya decimos aplicar y veis ya se nos ha subido arriba este libre office aquí entre medio de dos cosas relacionadas con el audio y con el multimedia pues nada lo voy a meter encima de caden live aplicamos ya lo tenemos encima de caden live y con lo cual ya podemos cerrar y acabamos de ver pues todo el el tema aquí voy a empezar a añadir más cositas que son de uso también muy para mi uso mejor dicho que utilizo bastante lo voy a dejar todo pues bastante centralizado en este doc que más podemos hacer por aquí pues yo me voy a apartar un momento hacia este lado me voy a poner siempre encima ahí está y ahora vamos a ver estoy con un ojo echado aquí a obs y ahora a ver si me secuestra el audio bueno acabamos de recuperar tanto el audio de escritorio como el de este micrófono el at 20 20 usb de la audio técnica y aquí pues vamos a decirle para adelante veo que seguimos grabando aquí le voy a decir otros y voy a decirle que se me vaya por ejemplo a música y aquí tenemos ardor proyecto ya lo tenemos por aquí para siempre mientras no se nos rompamos nada para este vamos a aplicar ahora aquí vamos a decirle hola por cierto no he tocado nada aún de el sample de rey por tanto seguramente vamos a estar a 48 mil hercios y y y y y y y y y Bueno, habéis visto en vivo y en directo las movidas que pasan con un sistema Ardur. Por eso comprendo, llego a comprender a personas que no queréis pasar por estas movidas y que de alguna manera, pues, por eso creo que Reaper no... Reaper sigue estando en el sistema, por cierto, aunque no lo veáis por aquí. Yo lo que sí que voy a hacer es difuminarme hacia aquí y esto lo vamos a poner más grande. ¿Veis? Si lo ponemos más grande, el dock no acaba de abrirse toda la aplicación. Tampoco es algo que me quite el sueño. De momento veo que seguimos grabando y ahora aquí hay otra cosa. Vamos a meternos por aquí otra vez. Ibar, Contenidos y quiero ver otra cosa que también está instalado, que es el QPW Graph. A ver si lo tenemos por aquí. Aquí está Reaper. ¿Veis? Sencillamente lo he deshabilitado de aquí y ya no aparece en el dock. No he desinstalado absolutamente nada. Ah, sí que está, caray, aquí abajo. Entonces le digo Añadir, Aplicar y Aceptar. Vale, perfecto. Seguimos grabando con OBS y veo Monitorización. Cerrar. Y ahora, pues, QPW Graph. Acceso directo. Todo bien grandecito. Audio box. Streamcam. Desconectar. A ver qué tenemos por aquí. Esto al otro lado. Un puente MIDI por aquí. Logitech Stream otra vez. Audio interno analógico. Desconectar. Y aquí tenemos el AT2020 USB, que se nos va una derivación a OBS, MIC Auxiliar. Aquí sí que sale la información como a mí me gusta. Aquí tenemos el playback de la audio box. Un puente MIDI que lo vamos a poner por aquí. Aquí el monitor de la audio box lo vamos a poner por aquí. Audio interno lo vamos a dejar arriba. Esto lo voy a dejar a un 90%. Así lo vemos todo mejor. Y, como debería ser, pues aquí no hay ni rastro como... Perdón, ya vimos en vídeos anteriores. No hay ni rastro de Jack Surge, Jack Sing, ni la madre que los trujo. Y Ardur, pues, que faltaría probarlo, evidentemente. Si cerramos, si no recuerdo mal, esta se nos queda en segundo plano. Veis, sale la I de información aquí. Que te queda en segundo plano y me parece que al cabo de unos pocos segundos cambiará el icono. Que tenéis aquí. Ahora ha cambiado. En la parte inferior derecha que estoy moviendo el ratón. Y la prueba del algodón, por enésima vez, es ver si tenemos metrónomo. Y bien, ya que estamos, ya que estamos, es un... Ahora, ahora sí, me pongo por aquí. Ya que estamos, esto es un Ardur, como os he dicho, recién instalado. Como es un Ardur recién instalado, ¿qué habría que ver? ¿Habrán entrado todos los plugins? Que sí que vimos en el vídeo anterior que en el 8.2 sí que estaba instalada la Biblia. Bueno, pues, editar, preferencias, VST, Linux VST 2.pad. Vamos a editarlo. Y aquí vemos que mis VST recién añadidos no están. Así que voy a añadirlo. Y eso los tengo yo en mi home, en Sedega. Hay que marcar Show Hidden Files. Ver archivos ocultos. Y aquí tengo mis VSTs personales, los que he creado yo, los míos. Ok. Ok. Y ahora vamos a ver cuántos se pegan rescanear. Si se ha agarrado todos los plugins del otro OBS, que de momento lo ignoro si lo habrá hecho, aquí habrá, ya digo, la Biblia en verso y más. Vamos a ver si es verdad. Pues sí, se lo ha pillado todo. 700 y pico plugins en total está escaneando. Esto va a ser... Aquí hay alguno que si veis que empieza a contar y al cabo de un minuto, minuto y medio, dos minutos, se queda ahí dando vueltas, escaneando el plugin, le dais a Skip This Plugin, votar este plugin que se ha quedado aquí catatónico y sigue escaneando el resto. Aquí ya superes TDR, Molotov, todo esto son plugins, que esto es una maravilla. Aquí ya había un Jabritz instalado, me he aprovechado de él y le he dicho, ojo que vengo con los míos, con los que ya traje en su momento de lo que sería el señor Ventanas. Esto se va a pegar la tira y por lo tanto voy a resumir el vídeo. Un inciso, ¿veis lo que os decía? Aquí hay uno que ya lo tengo echado al ojo hace tiempo en todas las pruebas que he ido haciendo, que es el Draw Audio Flanger, que se queda catatónico. Ya veis, ya lleva casi un minuto. Y lo que os he dicho, le dais a Skip This Plugin y sigue con el rollo. Llevo ya unos cuantos minutos pausado, casi cinco minutos. Si veis que solamente voy por el 540 y pico de 718. O sea que aún le falta y voy a resumir un poco más. Bueno, ya tenemos aquí todo lo que sería todo esto ya metido. Os advierto que no me ha dado tiempo a grabarlo, porque va más rápido el sistema que yo. Y es que los VST3 Pad Editar ya me los ha reconocido automáticamente sin venir yo aquí a editar y decirle Añadir. Los ha encontrado y ya está. No obstante, como esta repetición tampoco va de ningún sitio, pues mira, le voy a dar por aquí a VST3. Y lo que voy a decir, rescanear, no, porque si no nos vamos a pegar aquí todo el día. Así que ya salimos. Me traigo esto de aquí. Esto ya digo, por temas de mirada, a dónde va a parar la mirada, lo encuentro más lógico, poner la cámara en según qué sitios. Y ahora vamos a ver si soy capaz de poner esto más grande aquí. Ahora lo he pillado bien. Bien, ahora vamos a verlo más. Resulta que aquí tenemos mil y pico, si hacemos caso a él, que creo que hay que sumarlos. Pues aquí debe haber mil y pico plugins. Voy a utilizarlos todos. ¿Qué haríamos para empezar a encontrar los que he puesto yo? Yo sé que he puesto los Zebra. Por ejemplo, aquí están. Zebra VST3 de la Yugi. Lo marcaría como favorito. A ver si tenemos alguno más. Zebra 2 VST3. Yugi. Estos son FX. Yo prefiero el instrumento. Ya veremos si hay que sacarlo. Y aquí lo tendríamos también. Este también los he instalado yo. Son de la Yugi, todo lo que es de la Yugi. Los he instalado yo. Y vamos, es Concilet, creo que se pronuncia así. Quiere decir que estos, todos los que nombra con esta palabreja, Ardur ya los obvia, aparece en el listado, pero no van a ser funcionales. ¿Por qué? Porque es que tienes la misma versión en VST3. ¿Para qué utilizar los antiguos en formato VST2? Así que voy a poner en favorito el Zebra 2 este, que este sí que es un instrumento, como veis aquí, no es un efecto. Y el Zebra LED, que voy a agarrar también, que está en OK, no el Concilet, lo dejo en favoritos. Y me parece que aquí no tengo nada más. Este VST3 Zebra HZ también creo que vale la pena marcarlo. Son colaterales que se te instalan con el que ya vimos en el vídeo anterior, el Zebra famoso. Que aquí esta vez sí que os he cargado todos los presets. Y aquí sí que se va, en otro momento, creo que va a ser en otro vídeo, os voy a mostrar toda la potencia de lo que es este sintetizador. Bueno, pues aquí estaría todo, todo, todito, todo. Fijaos por dónde va el ascensor. Esto es demasiado para mi mente, o sea, me va a explotar aquí casi mil y pico presets. Vamos, esto es el sueño húmedo de todo el que se precie tener un DAW con toda su máximo esplendor rellenito de plugins como una croqueta o una albóndiga. No lo sé. Estoy buscando, antes de cerrar el tema, si me ha captado los CALF, dado que los CALF ya venían preinstalados en este sistema. A ver, CA, CA, creo que está todo por donde... No, no exacto. Sí, mirad, aquí están los CALF. Y los CALF, a mí me interesa mucho utilizar, por ejemplo, son los ecualizadores. Para meterlos... El de cinco bandas es fabuloso para meterlos en... Irlos repartiendo en cada pista, para ecualizar pista una por una. Y evidentemente el de doce bandas a mí ya me está bien para si tuviera que meterlo en el máster. He querido buscarlo nada más como ejemplo. Bueno, eso sí, permitimos cerrar y esto ya lo iremos haciendo ya sobre la marcha. Hemos probado ya Ardur. Esto ya lo voy a quitar, a guardar y salir. Y pues nada, deciros que lo mismo que Zorin OS se queda, pues el que también se queda es AVMX Edition, AVLinux MX Edition. ¿Por qué? Porque para sustituir a una distro específica para producción musical, pues esta me vale perfecta. Ya habéis visto que una vez he configurado PyWire, los paquetitos que me faltaban, aquí los tenía anotados. Esto ya funciona a las mil maravillas. Y nada, solamente ya avisar, solamente avisar de que salvo algún problema ya de última hora, que ya digo, tengo un problema un poquito gordo con el audio en el PC Quimera con Linux Mint. Y creo que Linux Mint ya ha dado de sí todo lo que tenía que dar. O sea, PyWire ha tenido algo que está dando por saco. O sea, en un momento dado te quedas sin audio, sin avisar. Y eso a mí me molesta mucho. Creo que, como decía, es uno de los últimos videopalizas de mostrar el sistema AVMX Edition se va a quedar. Y ya digo, estaba intentando hacer un nuevo capítulo de siguiendo el manual de Ardor. Por otro lado, estaba intentando recuperar un poquito la rutina para hacer algo de producción musical, que estoy muy oxidado. Pero también seguimos con los temas que nos ocupan, en que estoy muy hipotecado por temas familiares de salud. Como os decía, me toca estar a las duras y a las maduras. Y aquí nada más voy a estar cuando pueda. Así que, amigas y amigos, no me enrollo más, porque más de 20 minutos para decir que me quedo con AVLinux definitivamente. Pues no hace falta enrollarse tanto. Y por otro lado, habéis visto cómo se configura este dock. Así que, muchísimas gracias por verme. Que tengáis muchísima salud, sobre todo muchísima salud para todo el mundo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Adiós.